por Naciones Unidas Uruguay con foco en población, migraciones y protección social donde especialistas locales e internacionales van a debatir y comentar sobre el futuro de Uruguay tomando entre otros insumos los recientes datos surgidos o los datos preliminares en realidad surgidos del censo nacional, recordemos, lo estuvimos conversando en estos días en el relevamiento, se mostró que la población uruguaya está estancada y envejecida al tiempo que crece levemente la proporción de migrantes, entre otras tendencias. Vamos a estar hablando sobre este tema, para eso recibimos en la mesa ya a Fernando Filgueira, sociólogo, jefe de la oficina en Uruguay del Fondo de Población de Naciones Unidas. Fernando, bienvenido, ¿cómo te va? Es un gusto estar por acá. Bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo decía, el censo seguramente es uno de los insumos con los cuales se va a trabajar en la mañana de hoy, pero nos interesa que nos comentes un poco tus impresiones a propósito de estos datos preliminares que se conocieron. Sí, correcto. De hecho, el censo confirma algunas cosas que ya prácticamente teníamos como certeza. La primera es que hay una caída muy importante de la fecundidad que se produce entre 2015, 2016 y la fecha. hay mayor longevidad, lo que implica que efectivamente estamos ante un proceso que se denomina de envejecimiento de la población, derivado de dos muy buenas noticias. Digamos, eso también tenemos que tenerlo claro más allá de los desafíos que plantea, porque la primera noticia es obviamente la longevidad. En parte, envejecemos porque vivimos más. Y la otra es que una buena parte de la caída de las tasas globales de fecundidad se debe a la caída de las tasas de fecundidad en adolescentes y niñas, en lo que es el embarazo adolescente. Es decir que, de alguna manera, es un mayor control y ejercicio de los derechos reproductivos de la mujer y una mayor longevidad. ¿La mayor autonomía de la mujer también es parte de ese proceso? Al margen del embarazo adolescente. En general, sí. Es decir, hay una caída de la fecundidad que se produce por la caída de la fecundidad adolescente. Hay otra parte que tiene que ver con la fecundidad en otras edades, ¿verdad? Y allí... Y aplazar las edades con que... Aplazar las edades. Una madre decide ser madre y los hijos que decide tener a lo largo de su vida. Efectivamente. Tanto en calendario como en cantidad, uno ve una caída. Igual en el tema embarazo adolescente, y lo digo para que no quede sobrevolando, en realidad ahí hay una política pública, ahí hay una decisión de atacar ese problema cuando se empezaron a poner los parches, en fin, para controlar toda esa situación que estaba... El país toma una decisión y se mantiene como política de Estado de incorporar dentro de la canasta gratuita de anticoncepción con lo que se llaman métodos reversibles de larga duración, como son el DIU o los subdérmicos. Exacto. Y eso permite una caída muy importante sumado a los procesos de educación sexual, a un modelo interinstitucional de integración entre los actores que debían trabajar en territorio para llegar con las medidas de información, etc. Así que, digamos, el censo trae, confirma lo que sabíamos, y ello implica efectivamente una población que crece muy poquito, 3.444.263 es la estimación, frente más o menos a 3.390.000 que tuvimos en el censo anterior. Es decir, tenemos unos 50.000 personas que crecieron, 40 y algo de mil personas que crecieron. Y es verdad que más allá de las buenas noticias que esto trae, plantea desafíos para el país. Plantea desafíos en el sentido del sistema de seguridad social, los costos en el sistema de salud, un mercado de trabajo que va a tener cohortes cada vez más pequeñas que ingresan, ¿verdad? Y una población adulta mayor que va a crecer. Entonces, esta actividad que realizamos en el Parlamento, yo creo que trae alguna de las mejores cabezas, digamos, que han estado pensando estas cosas, de cómo se paran los países en esta etapa demográfica. Es decir, cómo pararse, qué tipo de política pública construir para esta etapa demográfica, que va a ser una etapa demográfica de envejecimiento. No apocalíptica de que se va a vaciar el país, ni de que vamos a desaparecer. Eso no. Eso no. Y de hecho, tener menos hijos también te permite que con una misma inversión invertís más per cápita, ¿verdad? Hay oportunidades y hay desafíos. Los países europeos muestran que atravesaron esa etapa demográfica de diferentes maneras. España, Italia, Grecia, Portugal, fueron países tardíos en incorporar un sistema robusto de asignaciones familiares, en incorporar el preescolar, en incorporar los cuidados, en extender las licencias parentales y maternales. Los países nórdicos fueron pioneros en eso. Los países nórdicos mantuvieron tasas de fecundidad un poquito más altas y a la vez mayor participación laboral de la mujer. Las dos cosas. ¿Por qué? Porque se genera esta alianza entre el Estado y las familias, en donde se entiende que la crianza, que es un bien público intertemporal, en el que toda la sociedad invierte, pero sobre todo las mujeres, sobre sus hombros cargan con ese proceso. Bueno, que eso tiene que ser compartido, tiene que ser más compartido socialmente para que efectivamente las familias se sientan cómodas en tomar decisiones de procreación, por un lado, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es en cuidar cada uno de los miembros que llega de las nuevas cohortes. Luego hay que pensar qué hacemos con nuestro sistema de seguridad social y qué hacemos con nuestro sistema de salud. Sabemos que va a demandar más gasto, va a demandar una mayor inversión social para la protección de una población que va a envejecer. Tenemos que hacerlo en forma inteligente y en forma eficiente, de tal manera que ese proceso de incremento del gasto sea moderado, pero garantice cobertura y calidad básica. Antes de hacer foco precisamente en las políticas públicas y qué se puede hacer desde ahí para atender esta situación, un apunte más sobre la caracterización de la situación demográfica. Por lo que entendí, Uruguay, esa transición demográfica que va a enfrentar Uruguay, en Europa ya se atravesó, porque solemos pensarnos más parecidos a la situación europea que a la de América Latina en muchos aspectos. ¿Acá estaríamos como a mitad de camino entre lo que está pasando en América Latina y Europa? Es una buena pregunta. Yo te diría que en algunas características sí, es decir, todavía nos queda atravesar una etapa que los países, pero en otras es verdad que ingresamos en forma relativamente temprana, pero con características raras. Por ejemplo, en Uruguay durante mucho tiempo la fecundidad cae, pero no converge. ¿Qué quiere decir que no converge? Que el promedio estaba compuesto de alta fecundidad en los sectores bajos y muy, muy baja fecundidad en los sectores medios. En muchos países europeos, cuando la fecundidad baja ya convergió. Bueno, que es mejor, es mejor tener una fecundidad que baja en forma convergente que una fecundidad que baja en forma polarizada. Bueno, Uruguay ahora, como atacó el problema del embarazo adolescente, esa pauta bimodal de muchos hijos para una parte de la población tempranamente y después pocos y muy tardíos, esa pauta ya no está tan marcada. Nos estamos moviendo más parecidos a esas sociedades. Y todavía estamos en porcentajes de población adulta mayor un poco por debajo de muchos países europeos, pero un poco. Ya estamos muy cerca. De hecho, similar a lo que sería Nueva Zelanda, a lo que sería Irlanda, etc. Pero por debajo todavía de los países nórdicos de España, de Italia, etc. Es decir, quedan etapas por cumplir. El otro elemento que modifica la cosa es el tema de migración, que se señalaba. Es decir, es verdad que si no hubiéramos tenido el flujo migratorio que tuvimos de Venezuela, de Cuba y de otros países, bueno, la población posiblemente no hubiera siquiera crecido. Creció poquito, pero creció. Nuestro saldo migratorio, las estimaciones hay que mejorarlas, pero nuestro saldo migratorio en promedio para el periodo igual posiblemente anduvo cerca de cero entre los que entran y los que salen. O sea, sabemos los extranjeros o los que no nacieron acá, que estaban en el momento del censo, no sabemos los uruguayos que se fueron, ¿no? Exactamente. Es mucho más difícil evaluar eso. Y lo que sí sabemos es que una cosa es tener un saldo migratorio cero porque poca gente se va y poca gente entra. Y otra cosa es tenerlo porque bastante gente se va y bastante gente entra. Cuando es la segunda situación, es importante la plena incorporación de esos migrantes en nuestro tejido económico y social. Porque ellos traen efectivamente las edades que nos están faltando o de las que estamos empezando a tener menos cantidad. ¿Y en términos relativos, el flujo migratorio, ¿cómo lo va a ser importante? Es bastante más importante, yo diría que, si uno mira el pasado de 15 a 20 años, digamos, estamos hablando de pedidos de residencia que superan los 10.000 a veces en un año, en otros 7.000, 6.000, pero estamos hablando de un flujo migratorio. Pensemos que tenemos 33.000 nacimientos por año. Y que si uno dice, mire, llegan entre 5.000 y 6.000 migrantes por año, es mucho, en proporción a eso. Es verdad que hay otros que se van, entonces el saldo termina siendo parejo. Pero el componente migratorio es relevante, la plena integración de esos migrantes con toda la energía y capital que traen es importante. Lo otro importante es aprovechar plenamente las capacidades productivas e innovadoras de la mujer, que en muchos casos no puede ingresar al mercado laboral por una alta carga de trabajo no remunerado en su hogar. Y lo otro también es pensar en un envejecimiento activo. La población adulta mayor, hoy sabemos que a los 60, 65, 70, en muchos casos todavía está aportando un montón de capital físico, humano y social al país. Hay que aprovecharlo plenamente eso también y apostar un sistema de salud con buena prevención que trabaje la idea de años saludables para adelante, ¿verdad? Y envejecimiento activo. Ahora, este censo comprobó algo que se proyectaba, que era el envejecimiento de la población. Correcto. Y comprobó que se aceleró, se concretó antes de lo que estaba previsto que fuera a suceder. Eso también nos, entiendo yo, tú corregime si estoy errada, pero nos acerca a la idea de que este bono demográfico, esta ventana demográfica empieza a desaparecer. Mi pregunta es, con este nuevo panorama, con estos nuevos datos, si es posible ahora conocer cuánto tiempo nos queda de este bono demográfico, ¿cuánto tiempo nos queda en que la población pasiva, jubilados y niños, va a ser menor a la población... Va a ser menor... Mayor, claro. La población pasiva... La población pasiva hoy es menor que la activa. Hoy es menor. Hoy es menor. ¿Cuánto tiempo nos queda de esta situación que es favorable y que empieza a ser un desafío porque se va a invertir? Sí. La población pasiva hoy está en más o menos... Pasiva no. 65 años y más está en 16% y la población de 0 a 14 hoy está en 18%. Hoy todavía el grueso de nuestra población es activa. Sí. Y todavía tenemos unos años, bastantes años yo diría... Más de una década. Sí, en donde, o más incluso, habría que hacer las previsiones, en donde la población entre 14 y 65 va a ser mucho más grande que la suma de las poblaciones de 0 a 14 y de 65 y más. Bien. Lo que sí pasa es que hasta hace, tendría que mirar bien los datos, pero ponerle 8, 9, 10 años, la tasa de dependencia, es decir, la suma combinada de las poblaciones pasivas, disminuía respecto a las poblaciones activas. Eso empieza a cambiar. No quiere decir que se invierta, pero más o menos en estas fechas ya, uno estaría diciendo, bueno, ahora liderados por la población pasiva, empieza a crecer de a poquito la tasa de dependencia. Todavía sigue siendo una tasa de dependencia en donde claramente la población activa es superior y muy superior a la población pasiva. Nos queda tiempo, no nos queda mucho tiempo, pero nos queda tiempo para apostar a eso que vos señalabas, digamos. Hay un primer bono demográfico, que es cuando uno tiene mucha población activa en relación a población pasiva, pero hay un segundo bono demográfico, que si uno aprovechó parte del primero y da los pasos correctos para el segundo, lo puede aprovechar, que es justamente, uno, la acumulación de capital que generaron los adultos mayores, que también lo puedan volcar a la sociedad. Dos, el tema de la liberación de las capacidades productivas y innovación de las mujeres. Tres, una fuerte inversión en infancia y juventud, de tal manera de que esas cohortes que van a ser menores en tamaño sean más productivas en sus capacidades. Ahí te quería preguntar porque, hablando de la infancia y de los niños y las políticas públicas, los últimos números nos muestran un problemón, por lo menos entre los niños de 0 a 6. Correcto. Uno de cada 5 es pobre. Correcto. Entonces, en política pública, vos hablabas de la política pública que hay que hacer para los adultos mayores y una vejez activa, digamos. ¿Cuál sería una política pública que vos entiendas correcta, oportuna, eficaz, para atender a esta población, que para que crezca en forma saludable hay que romper con esto que viene creciendo sostenidamente? Más que creciendo, bien, hemos sido incapaces de cambiarlo y es inaceptable tener los niveles de infantilización de la pobreza y feminización de la pobreza que tenemos, que son un poco más leves, pero también muy marcados. Ahí está la clave, yo te diría. La clave, aunque hablamos de envejecimiento, destaca. Yo te diría, la meta que Naciones Unidas está impulsando en muchas agencias y trabajando con todos los partidos políticos en intercambios, es apostar a que, sin importar cuál sea el próximo gobierno, se haga un esfuerzo fiscal que es muy modesto que se requiere, para no erradicar, pero apostar a erradicar la pobreza infantil en dos periodos de gobierno. ¿Vos decís que es una posibilidad, erradicar la pobreza infantil? Es viable. ¿Vía transferencia? A ver, ahí está la idea de cómo construirlo. Las herramientas pueden variar. Una parte son transferencias monetarias. Acuérdense que la pobreza en 65 años y más, cuando salimos de la dictadura entre el 85 y el 89, era 30%. Tomamos una decisión como país, votamos un sistema de indexación de las jubilaciones, que además se aplicó a todas las jubilaciones, no solo a las jubilaciones de las personas pobres, lo cual te permite discutir si era el mejor instrumento o no, pero suprimimos básicamente la pobreza en adultos mayores. La pobreza monetaria en adultos mayores es 2% hoy, de 30 a 2. Eso fue una decisión que tomó el país. Claro, requirió muchos recursos fiscales. Bueno, con muchos menos recursos fiscales, el país está en condiciones de suprimir o prácticamente de suprimir la pobreza infantil. Las transferencias monetarias son una herramienta. La otra, y lo que nos muestran en buena medida los países más exitosos que transitaron esta etapa demográfica, es que bajar la pobreza infantil es bajarla por la vía de transferencias monetarias y bajarla por la vía del empleo femenino. Las mujeres de los sectores de menos recursos en Uruguay tienen tasas de participación laboral muy bajas. En parte porque no tienen la posibilidad del tiempo de incorporarse al mercado laboral. Entonces, de nuevo, la expansión de los CAIFO, de los centros siempre, las licencias maternales y paternales adecuadas, políticas activas de empleo para primer empleo para las mujeres, sumado a transferencias monetarias para la infancia. Sistema de cuidados. Sí, exactamente. Sistema de cuidados, más transferencias monetarias, es un paso que nos permitiría decir, no vamos a ingresar en el envejecimiento con feminización e infantilización de la pobreza, que sería como pegarnos un tiro en el pie. Cuando estamos hablando de medio punto del PIB, medio punto del Producto Bruto, nos permitiría hacer un avance de bajar a menos de dos dígitos la pobreza infantil y bajar a casi 4, 3% la pobreza en la población general. Pero tendría que ser un plan, un plan macro, digamos, armado con todas esas variables. ¿Una ley? Sí, una ley, puede ser una ley. Puede ser un incremento del gasto en la ley presupuestal orientado a transferencias monetarias, orientado a cuidados. Puede ser que hoy contamos y estamos avanzando en un sistema de información que junta el sistema de información perinatal con el sistema de información de la asistencia social. Es decir, esos 32.000 nacimientos que hoy el Ministerio de Salud Pública está volcándose a la web en vez de hacerlo en papel. El sistema de información perinatal estaba en papel, ahora va a estar en web. Es decir, en tiempo real tenemos 32.000 mujeres. Identificar cuáles son vulnerables, acompañarlas desde ya, decirles a ustedes que no van a estar nunca en pobreza y hasta que su hijo por lo menos tenga 2, 3 o 4 años, tampoco. Y mientras tanto, cuidados y políticas de empleo. Es un paquete. ¿Ese medio punto del PIB incluye las tres medidas que dijiste? Mejora del sistema de cuidados, primera oportunidad laboral... Solo transferencias monetarias. Solo transferencias monetarias. A ver, si lo hago solo para mujer gestante y 0 a 2 años, es menos que medio punto del PIB. Es 0,2 puntos del PIB. Y el resto lo puedo usar para cuidados y lo puedo usar para políticas activas de empleo. Es decir, con 0,5, si yo quiero agarrar el tramo de gestación a 2 o 3 años, me da con medio punto del PIB. Si quiero agarrar de 0 de edad a 14 o 17 años y elevar todo eso para disminuir la pobreza infantil más o menos a la mitad, ahí me cuesta medio punto del PIB porque estoy lleno hasta los 17 años. Tampoco parece tanto, ¿no? Porque te iba a preguntar qué pasa después de los 3, 4 años con esa población. Tampoco parece tanto. Pensá que estamos hablando de 400 millones de dólares, ¿no? La renuncia del IAS y del IRPF fueron 180 millones de dólares. El subsidio a la Caja Militar son 1.500 millones de dólares. Perdón, no, 1.500 millones de dólares son los puntos de IVA que le damos al BPS para cubrir el déficit. Y otros gastos que tenemos, es decir, tenemos que tener... No lo pasemos tanto por alto. Vos decís que la renuncia que se hizo del IAS y del IRPF hace dos ejercicios... Es un tercio de lo que se necesitaría. Es un tercio de lo que se necesita para reducir a la mitad la población... Pobre infantil. Pobre infantil de 0 a 17. De 0 a 17. Es un dato fuerte. Y sí, pero también lo es cuando hicimos la reforma de la seguridad social ahora, pequeñas perforaciones que se hicieron. Es decir, mantenemos esto, mantenemos aquello, son montos similares, digamos. Es decir, es tanto lo que requiere y va a requerir la cobertura y protección de adultos mayores y de adultas mayores, que cada cambio que hacemos allí, primero es muy grande y además va a aumentar con el tiempo. Mientras que cada apuesta que hacemos a infancia es más chica porque son cohortes que van decreciendo y va a disminuir en el tiempo. Quería vincularlo a esto. Antes de que se aprobara el proyecto de reforma jubilatoria, Saldain estuvo en esta mesa, habló de que el proyecto estimaba un ahorro del sistema previsional cercano a los 1.500 millones de dólares. Después de la discusión parlamentaria el ahorro se redujo a 1.100 millones de dólares. Exacto, ¿cuántos cientos de millones? Ahí tenés más o menos. De nuevo priorizando el interés de los jubilados sobre el de los niños, que no está mal, pero es una decisión que el sistema político volvió a corroborar. Mi pregunta es, también estuvo acá y saca al final un momento hablando de que ese ahorro iba a ser destinado o a sistemas de cuidados o sí a primeras infancias, pero uno lee la ley de reforma que se aprobó y no hay ningún apartado en esa ley donde se hable de una obligatoriedad de que esos fondos de ahorro previsional van a ser destinados a primeras infancias. Hay un artículo en la ley que dice que se debe constituir una comisión de expertos para definir las claves del financiamiento sustentable del sistema de cuidados. Es decir, es verdad, no aparece un artículo vinculante. O sea, las intenciones estuvieron, o sea, también se explicó, exacto, al fin también, pero mi pregunta era qué se debe hacer en el plano legislativo para asegurarle a los uruguayos que esos 1.100 millones de dólares que el país va a ahorrar por año van a ser destinados a primera infancia o al capital humano de niños y adolescentes. Generalmente a los políticos no les gusta atarse las manos, a priori, ¿no? Tienen que saber, bueno, voy a poner la plata acá, voy a poner la plata allá, voy a poner la plata allá. Yo creo que más allá de tal vez tener una pieza de legislación vinculante que no permita moverse, es ir construyendo a través de estos programas, a través de la actividad que vamos a hacer en el Parlamento, a través del intercambio con los partidos políticos. Pero una coalición, una coalición amplia que va más allá de un partido, de dos partidos, es decir, que yo creo que nos estamos aproximando a ello, es decir, Saldain va a estar en esta instancia que tenemos en el Parlamento ahora, va a estar también. Hugo Bay, que es el colega del PIT-CNT, que trabajó en la Comisión de Expertos de la Seguridad Social, con diferentes posturas, pero ambos comparten esta idea, ¿sí? Ambos comparten esta idea de que había que moderar la expansión del gasto en seguridad social, mejorar donde colocamos los subsidios para seguir protegiendo a los más vulnerables, adultos mayores, y darnos un poco de oxígeno fiscal para invertir en infancia, en cuidados y en mujer, que es la clave. Es verdad que después la economía política aparece en muchos otros grupos poderosos disputando la torta fiscal, y por eso la voz de la infancia es importante. De nuevo, la ley que impulsa a Cristina Lustenberg, lo de infancia, que intenta colocar un espacio político de protección del gasto de infancia en el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? De tal manera que cuando empezamos a hablar de espacio fiscal, después de que ya está asignado un gasto de infancia sustentable, ¿no? Bueno, son todas cosas que tenemos que ver cómo las vamos construyendo, pero que efectivamente lo que nos muestra el censo, lo que más o menos sabíamos, nos muestra que no hay que entrar en pánico, es normal tener un poco de ansiedad demográfica, pero que los tiempos que tenemos son acotados para tomar las medidas que nos permitan transitar con mayores derechos, con mayor eficacia en el combate a la desigualdad, pero también con mayor eficiencia económica la etapa demográfica que nos toca. Sí, algo que marcaba Ana en ese sentido es los cálculos, o sea, lo que el censo confirma es que el proceso se está dando un poquito más acelerado de lo que se preveía, con lo cual las propias bases de la discusión que se dieron en torno a la reforma de la seguridad social terminaron siendo un poco optimistas respecto a lo que tenemos en la realidad, o sea, los tiempos son más acotados todavía que cuando atravesamos esa discusión. Es posible. Lo vuelve más urgente. Los demógrafos ahí discuten, hay quienes dicen que sí, quienes dicen que no, que va a haber un rebote de la fecundidad. ¿Por qué? Por el aplazamiento del primer hijo. Porque muchos de los no embarazos adolescentes que evitamos no quiere decir que no vaya a haber embarazos. Ahora estaríamos en ese proceso donde no están, pero van a empezar a... Pero eventualmente puede haber un pequeño rebote que puede ser positivo y todo. Y después está la pregunta, ¿en dónde nos vamos a estabilizar en nuestros niveles de fecundidad? Y yo creo de nuevo que un sistema de cuidados, un sistema de asignaciones familiares robustas, eventualmente universales que eso, ya es otro costo, pero bueno. A la larga ayuda también a que las familias tomen decisiones y las mujeres eventualmente digan, no estoy tan penalizada en la maternidad para mi proyecto laboral o para mi proyecto educativo, y eso aparezca como posibilidad. Pero yo diría que eso es un byproduct, un producto lateral que podría o no darse de algo que tenemos que hacer igual, que es para liberar capacidad femenina, para invertir bien en infancia, eso lo tenemos que hacer igual. Entonces, lo que tenemos que hacer para cuidar a todas y a todos en nuestra realidad demográfica actual, también puede servir para equilibrar la fecundidad en niveles un poquito más altos que los que estamos ahora. Tenemos que liberar, porque empieza el evento, y por todo lo que estás comentando, parece muy importante que estés allí. De todas formas, bueno, es parte de la discusión política. ¿Tenés una posición respecto a la junta de firmas que viene haciendo el PIT-CNT? Sí, yo creo que es un error. Acá no me refiero a la cosa política. Técnicamente la propuesta creo que es errónea. Es una propuesta que justamente no tiene en cuenta los balances intergeneracionales del bienestar que tenemos que estar construyendo. Por supuesto que muchas de las cosas que pone allí son deseables, pero tienen costos, y hay que balancear justamente donde ponemos una cosa y la otra. Creo que la reforma de la seguridad social que se hizo es mejorable, pero no mediante un proceso de rigidización en el marco constitucional de elementos que tenemos que tener la libertad de ir adaptando frente a una realidad demográfica cambiante y que nos va a exigir otros cambios. Es mejorable a través de cambios relativos. En la propia ley. Cambiando artículos de la ley, etc. Yo creo que estábamos más cerca de poder construir un pilar básico universal no contributivo para las pensiones de lo que finalmente terminamos haciendo. Que mejora un poco la faz no contributiva, da una garantía para las jubilaciones más pobres, pero mantiene el quiebre entre lo contributivo y lo no contributivo. Corregime, ahí fue parte de la economía política la que fue alejando de esa posibilidad. Me da la impresión de que la propuesta inicial... Que acercaba más. Al principio, tanto Forteza como Saldán y todos claramente consideraban esa opción. Después dijimos, bueno, pero claro, si consideramos esa opción, las tasas de reemplazo, es decir, la jubilación que se paga respecto al salario de los sectores medios altos y altos va a tener que bajar más. Porque están subsidiadas hoy, están subsidiadas por 7 puntos del IVA. Si yo me llevo los 7 puntos del IVA para generar el piso básico universal, todas las jubilaciones de sectores medios altos y altos van a tener que bajar. Sumale a eso caja notarial, caja policial, caja militar, caja bancaria y es una economía política. O sea, ¿la discusión parlamentaria empeoró lo que era el proyecto original? A mi juicio perfora, sí perfora parte de lo que era la intención del proyecto original. Pero no me parece que el plebiscito sea la solución. Me parece que un diálogo posterior para ver qué elementos hay que mejorar, ajustar, etcétera, es el camino y no rigidizar por la vía constitucional. Yo creo que aprendimos la lección, el tema de la indexación por el índice medio de salarios a nivel constitucional. Es verdad que levantó todas las jubilaciones, pero no sé si fue el mejor instrumento y rigidizó las alternativas de política pública. Fernando Figuera, muchísimas gracias por esto. Muy interesante, como siempre. Muchas gracias. Ahora vamos a las 8 y 30.